¿Cómo se está desarrollando esta jornada de paro general convocada por la CGT en cada rincón de la Argentina, en los diferentes puntos del país, es el tema que nos convoca ahora en Televisión Pública Noticias. Este es el panorama en algunos lugares con una alta adhesión, en otros de manera dispar. Lo vemos. El paro nacional convocado por la CGT para hoy tiene un acatamiento parcial en las ciudades de Córdoba y Mendoza, pero se siente con fuerza en otros puntos del país. En Rosario obtuvo una alta adhesión y varias manifestaciones y cortes en la autopista Rosario-Santa Fe. En Córdoba hubo asistencia a lugares de trabajo, pero las terminales de transporte no funcionaron. Hubo escasa actividad en Bahía Blanca, mientras que la ciudad de Santa Fe amaneció casi desierta. En Mar del Plata abrieron sus puertas solo algunas dependencias del Estado y hubo poca actividad en comercios. En Santiago del Estero la actividad ha sido casi nula, pero en la capital mendocina el paro se sintió solo en algunos sectores. Las ciudades chubutenses de Rawson, Trelew y Puerto Madryn desarrollaron este jueves casi sin actividad, con alto ausentismo. También hubo alto acatamiento en La Rioja, mientras que en Misiones fue dispar.